Yo no veo nada, no sé si se ve en la puerta, pero... ¡Móvil, tío! ¡Móvil, yes! Señor Trapero, ¿le parece desproporcionada la petición de prisión incondicional? ¡Móvil! ¿Le ven la carita, no? Sí, no sabe todo. Bueno, pues tenemos que verlo tan chulo. Pero al final la decisión es el que lo hace muy bien, claro. ¿Toma, esto es tuyo? Claro. ¡No, no, no! Vale, entonces, el receso es hasta las seis, a partir de las seis empezará a declarar la noche. Bien, exactamente, sí.